¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles desde este pequeño, acogedor y agradable estadio El Alcoraz En esta cabina con Mario Alberto Quimpes, Fernando Palomo Hoy tendremos un lindo partido Se están saliendo top-bots, bro Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo ... ... ... ... Unos de los key features con este es que es, como he dicho, es que es importante para el start de la playa. Así que si se ha ido, se ha listo de sensibilidades, de frecuencia, de la auto, no hay nada que hacer realmente, es muy fácil para hacer un iPhone o un smartphone, que puedes usar una de las cosas muy simple. Este es lo que hemos visto en cuatro escenas, la red, la brightness, la resolución es muy buena, es el salvaje. Entonces, que es un factor muy bueno. Ha tenido dos tonos de coverage por el maritimón, tiene que ver con el c4 en el link de la foto. También tiene que ver con el c4 en el campo, ha tenido que ver con la cimapia. Tiene que ver con la marina, ¿qué es lo que hay? Hemos tenido que hacer un par de las piezas que están en la que el buey. El trancho está en el trancho, el trancho está en el trancho, $1.99 Y ahora es el panqueño ¿Qué tal todos? Desde El Alcoraz Nos saludamos en Huesca donde hoy nos han recibido con un clima formidable I'm gonna fucking play better this game bro en compañía de mi gran amigo Mario Alberto que empece, este partido será fantástico la verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así Martínez atento que parece buena Messi a ver quien se queda con la bocha ahora ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral ahí los acaban de frenar se viene bien pegadito a la raya ok, let's go pase bastante peligroso ahí va la pelota y pinta bien jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente qué manera de perder el balón Manolev no, 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 no solo 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 en el medio solo en el medio está en el medio está en el medio está en el medio está en el medio loco mira si pueden ver los long truples no, mira los l1 triangle bro loco pero loco loco la pelota no, no, no nada ¡Sumami! ¡Ay! ¡Ahem! ¡Ya acaban de perder la pelota! ¡What?! ¡Oh! 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 ¡Hetlo! ¡El 4-0-0-0-0-0-0-0... ¡Ballor interceptado y han completado la jugada! Loco, no nos estamos cogiendo jugo en serio Nos vamos a meterle un gol y esperamos estar discutiendo Ya lo estoy mirando ya Mira, me fui, me fui, me fui Loco, we gotta see the passes though, quick Y toque, la verdad que es maravilloso Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota Martínez Y llegó a la pelota y le costó mucho Se pueden poner al frente Ha estado sensacional el arquero La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero Rayleigh Avanza firme con el balón П선š Pseguro Es lucrat seated Pseguro Capit ¡Oh, ahí está, bro! ¡Oh, un triángulo! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Lleganle, lleganle, lleganle! ¡Oh, un triángulo! Esta gente pasa, pasa las animales. ¡Wow, bro! Loco, estamos jugando mucho con las pelotas. Yo estoy corriendo porque esto no me están viendo en la corrida. Tienen que mirar para arriba para los delanteros, si quieren meter goles es así las cosas, este juega así, este juega a base de triángulo, por arriba, por abajo y recorriendo, como nos metieron en gol el juego pasado que jugamos, con triángulo se mueve la pelota, esta segunda mitad arranca, ver si hay ganador en esto, vamos a ir de nuevo le faltó muchísimo para hacer daño qué buena pregunta metido es que no la cruzamos, pasa lo mismo es un artista con la pelota es siempre así la pelota del lateral acaba la pelota en el contrario ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral ah bueno y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá llamada para guillermo en una de esas de tanto toque hasta los mareados resultan ser ellos la segunda vez, cruzala wow lo mismo lo mismo Rivas Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio De aquel más 30 minutos Le queda en el partido Perdieron la pelota Seguido puede tener Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Ibrahimovic Martínez Va a reponer la pelota desde el costado Me explican como regalan una pelota así por favor Martínez Sigue sin parar Gana Terreno Y bueno Fernando Las estadísticas nos muestran que Estos dos equipos están muy parecidos Hasta quizás En las ocasiones de gol Por eso creo que no se sacan ventaja Esa pelota va al costado Siguen tocando la pelota sin cesar Están dando una cátedra Esa pelota no estaba mala Esa pelota no estaba mala Esa pelota no estaba mala Esa pelota no estaba bien Si ella sale bien Así de gol Bueno la perdió Ahí está sigue jugando Se me presionan duro Están los partidos feos Los aburridos Los espantosos Y después viene este Tanto eh Me parece que es un partido Que no deja nada a nadie Parece que te ha dejado Algunas palabritas por ahí Por el camino Pero bueno Tenemos que aguantarlo Y vamos a esperar que termine pronto No venga Pa' que toque Fucking tackle bro Buscan recuperarla Levantan la presión Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Triángulo eh Rivas Es bueno el del arquero Sigue en juego Voy Ok Oh Ver, ver Ver, ver El balón algo pueden hacer Hace bastante peligroso ¿Será que se viene el gol ahora? Cuidado que se quita Un posible contraataque Loco Ese es el primer cambio Que cometo en tres partidos Mi hermano Ok Es el primero Mi hermano Cuanta destreza Para sacarle el balón al rival Aquí la tienen Puede ser la última jugada Para ganar el partido Si la meten ahora No habrá tiempo Para la reacción Se vuelven a juntar Y Brojkovic Gol ¡Gol! Lo estaban buscando con mucho Corazón Lo están consiguiendo Parece que la victoria es suya Y quién lo iba a decir Fernando Es increíble Han marcado el gol Que puede ser el de la victoria Ya queda muy poco tiempo Una necesitan para empatar el partido Una fantástica intervención La limpia Vaya momento Que vive el estadio Mario Las gradas no paran De saltar Lo que le queda Al encuentro Se puede traducir todavía En mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido Lo pueden sacar adelante Y vaya se lo pueden sacar adelante Porque realmente el equipo Se ha crecido Ha pasado de ser dominado A dominador Y por eso la gente Está como está Explota el estadio Del failed De saltar Ahí va el asistente levantando el cartel Se juega uno más Se quedaron todos en el área Esperando que le llegara una buena gocha se terminó el primer partido de la temporada y ya está llamando victoria a la puerta de este equipo oh my god bro, how do we win then que manera de arrancar en el primer partido de la temporada Marito se vuelven a juntar loco la gente tiene y quién le iba a decir Fernando y quién le iba a decir loco la gente ni tirando ni un tiro para que te hace falta por terror bro y quién le iba a decir 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 yo no tengo lateral y quién le iba a decir y quién le iba a decir y quién le iba a decir ¡Suscríbete! 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 Este es contra quien? Contra el equipo de Link Gigi cielos despejados sol brillante y fantástico tiempo para que el equipo y por fin lo puedo ver si la juegan todo en 90 minutos este equipo es lleno de bots Es como si nunca hubiesen jugado juntos. ¿Qué está pasando hoy? ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Esta puede ser buena! ¡Buen corte justo a tiempo! El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño. ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Muy buena defensa! ¡Le sacó el balón y ni cuenta se dio! ¡Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez! ¡Y ahí está! ¡Le dicen bye bye! ¡Chao! ¡A la pelota! ¡Tiene ganas de tiro en el centro! ¡Divino tesoro en el juego! ¡En la pelota! ¡La posesión de balón siempre apreciada por este equipo! ¡Hace bien la defensa frustrando el ataque! ¡Muy bien! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Balón cargado de peligro! ¡El disparo que se abre sin peligro alguno! ¡Gremi! ¡Cuidado que puede terminar en gol! Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido un golazo Y acaban de perder la pelota Llegará tranquilo El balón para el cancerbero Qué manera de perder el balón Atento que parece buena Martínez El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión Acertada Quedó muy apalado Toca bien la pelota este equipito Se les escapa la chimbomba Rivas Pierden el balón Messi Buen traslado de pelota Esta parece buena ¡Ojo! Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Remi Manoled Esta pelota que se va bailando De un lado a otro En los pies de este equipo Es como un vals Es como un vals ¡Qué pelotista le ha metido! El árbitro no lo duda El árbitro no lo duda Es penal Ya ha marcado el manchón No hay duda Mario Y lo pintó bien Lo pintó bien Estaba muy cerca la jugada Podría marcar la diferencia En el partido ¡Coal! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 yo bro yo bro yo bro yo bro yo yo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué mierda que me metieron, bro? What the fuck? ¿Qué the fuck are they going to score like that on me, bro? I'm right there. It's trash-eyes game, bro. Stupid. Regalado el balón. Remy. Manolet, esa pelota que va por la banda. Un gran pase interceptado. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Martínez. Ahí se viene y si se anima, no clava. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegue. El público se vuelve loco con la decisión del árbitro de decir que no fue penal. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. Lo que le llegue. 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 Arrancamos el segundo tiempo del partido. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Martínez. Ya le está viendo, le está viendo. Se vino en oportunidad. Jremi. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Linda pelea ahora por el balón. Rivas. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Messi. Muy cerca. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. ¡Vamos! Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Oportunidad desperdiciada! Abrazoque desde el fondo. ¡Esa toque! ¡Muevan la pelota! ¡Qué lindo que se ve desde acá arriba! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Esta puede ser buena! ¡Increíble cómo resiste el rival! ¡Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota! ¡A ver qué hace la pelota que tiene! ¡Interviene bien, pero la pelota sigue en juego! ¡Despeja la pelota y se jugará desde el córner! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Desde el córner hasta el arquero! ¡Un paso nada más! ¡Se viene el saque de manos! ¡Se les escapa la chimbomba! ¡Están en muy buena posición con este saque de banda! ¡Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas! Martínez ¡Corta bien esa pelota! ¡Muy buena esa entrada y se hace con la pelota! ¡Se les ha ido el balón! ¡Aquí está que parece buena! ¡Un respiro de alivio tras esta recuperación! ¡Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido! ¡Queda claro el Sorzai! ¡No! ¡ taş! ¡Nuevamente una pelota el compañero nos regala una! ¡Es un artista con la pelota! ¡Parece que la pelota quema! ¡La han regalado! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! gran pelota atrás el resultado de ir arriba presionar, ahí lo tiene en el festejo del gol, la presión alta obligó al error del rival bueno y vemos la jugada repetida fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa Rivas Martínez ahí entregan el balón buena pelota entre líneas hay chance que buen pase metió rechace sin juego esta es el arquero del bote esa pelota se va por el costado hay lateral tiran al centro ahora lo que se viene es un saque de arco se está notando la tensión en el estadio la gente empieza a ponerse nerviosa yo creo que la gente está un poquito así como molesta no queda mucho para que termine el partido y van perdiendo han regalado la pelota en cinco minutos sacan el cartelito esta jugada podría terminar en gol y acá define el partido gol ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal la verdad que hay que tener sangre fría porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol arriba buen trabajo del arquero le están sumando dos minutos de agregado cuánta imaginación detrás de ese pase está lesionado no puede más este chico está lesionado bueno desde acá a mí me parece una lesión muscular primer partido de la temporada primera victoria de la temporada con la maravillosa sensación que ahora les queda a estos jugadores de haber cumplido con el gran objetivo se ha notado muchísimo el trabajo de la pre-temporada la verdad que han acertado en las jugadas clave de este partido y las oportunidades la han aprovechado con la maravillosa sensación GOOOOOOOL y convierte el penal han recuperado la pelota y el suelo de ataque gran pelota atrás GOOOOOOOL el resultado de ir arriba presionar, ahí lo tienen en el festejo del gol la presión alta obligó al error del rival esta jugada podría terminar en gol y acá define el partido GOOOOOOOL que digo gol, fue un golazo GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL